El proyecto EJA quiere decir educación básica para jóvenes y adultos. Especialmente este proyecto que el Ministerio de Educación lo ejecuta para las personas por ocasiones de la vida que no pudieron estudiar en un cierto tiempo y con este proyecto pues logran terminar su educación primaria o secundaria. Hay cinco modalidades que son alfabetización, post-alfabetización, básica superior, bachillerato intensivo y bachillerato virtual. Son las ofertas que está brindando el Ministerio de Educación para todas las personas con escolaridad inconclusa. Se le invita a todo el Cantón Puerto López a aprovechar este proyecto que el Ministerio le brinda para todos ustedes. Recuerden que es totalmente gratis, no gastan ni un centavo. La institución se la va a abrir en el mismo Cantón. Dale la prioridad a ellos para que logren terminar su estudio académico, que en un momento no lo pudieron hacer.